¿Qué están, amigas y amigos de La Tierra Caliente? Les saluda Martín Mora, presidente municipal de Tlachapa. Nos encontramos en este gran desfile de la Feria del Gallo en Kutzamala de Pinzón. Venimos aquí todos los presidentes municipales de la región, apoyando al amigo Timo, quien generosamente nos invitó. Y aquí vamos, rumbo a las instalaciones de la Expo, que sin duda alguna será exitosa y de mucho alcance para la región y para el municipio de Kutzamala. Gracias, les mando un abrazo a todas y a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí agradecidos acompañando al presidente Timoteo Arce Solís en esta primera exposición del Gallo, orgullosamente Cuxomalteco, invitado por el presidente para hacer una exposición de artes plásticas, demostrando el talento que hay en Kutzamala. Y agradecidos por esta maravillosa invitación, por esta maravillosa propuesta para todo el pueblo de Kutzamala y para toda la región de Tierra Caliente. Es algo que se está impulsando y proyectando para fomentar el turismo, la cultura, el deporte, algo que le hacía mucha falta a nuestro municipio. Muchas gracias y que pasen excelente día. Y les invitamos para que nos acompañen y puedan visitar esta maravillosa exposición que el presidente Timoteo Arce Solís ha hecho esta maravillosa propuesta. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el querido auditorio de la Tierra Caliente. Estamos aquí en el trayecto del Zócalo a la feria, la Expo Gallo aquí en Kutzamala, que por primera vez la está realizando nuestro amigo, el presidente municipal, Timo, que así le decimos por el aprecio y el cariño que tiene, que tenemos hacia él. Y en esta ocasión quiero felicitarlo porque este evento que llevó a cabo, que está realizando, es un gran evento a nivel de las grandes alturas. Así que mi reconocimiento a través de mi persona, lo felicito y le reconozco este gran esfuerzo, que hizo él y su comuna y sus funcionarios que laboran en este ayuntamiento que dirige nuestro amigo Timoteo Arce. Felicidades amigo, éxito en esta Expo. Kutzamala está de fiesta. Kutzamala que es mi pueblo, mi pueblo querido, a quien yo quiero mucho y con mucho gusto estamos participando en esta gran fiesta de Kutzamala. ¡Arriba Kutzamala! ¡Arriba Timo Arce! ¡Arriba el Ayuntamiento Municipal de Kutzamala! Me da mucho gusto saludarlos aquí desde uno de los municipios más hermosos de la Tierra Caliente, Kutzamala, y sobre todo en esta Expo que mi amigo el Presidente Municipal ha organizado con mucha puntualidad, pero sobre todo con una gran convocatoria. bendiciones a todos y a seguir disfrutando esta feria que hoy está iniciando. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo a su amiga Cristal Rodríguez, Mexicano Universal Guerrero 2018, y este día es muy especial para todos los kutzamaltecos porque es su primer expoferia. Quiero desearle la mayor de las suertes y pues creo que ya empezamos con el pie derecho. Le deseo toda la suerte y el éxito al profe Timoteo Arce Solís. Muchas gracias. ¡Gracias a mis yernos y a mis nietos allá en Houston, Texas! ¡Sí, señor! ¡Sí, y arriba Guerrero! ¡Sí! ¡Chente, no! ¡No, gente, no! ¡Arriba Guerrero! ¡Arriba Guerrero! ¡No, gente! ¡Dale, Vicente! 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 ¡Gracias! 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 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 5 5 6 5 6 7 7 7 8 8 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 20 22 Buenos días, un saludo desde Ajuchitlán de Progreso, les habla su amigo Víctor Hugo Vega Hernández, presidente municipal de Ajuchitlán. Gracias por la invitación a mi amigo Timoteo Arce y que les salga la feria como ellos lo hayan planeado. Gracias. Bueno, muy buenos días, saludo con mucho afecto y mucho gusto a cada uno de todos los Tierra Caliente. Aquí su amigo y servidor, presidente municipal de General Canuto Aneri, mejor conocido como Acapetlahuaya. Estamos aquí con nuestro amigo Timoteo Arce Solís, presidente municipal de Kutzamala, en su Feria del Gallo Primera Edición, desde el municipio de General Canuto Aneri, zona norte del estado de Guerrero. Estamos aquí acompañándolos, sabemos que pertenecemos más aquí a la Tierra Caliente y estamos aquí con el amigo. Un saludo para todos y cada uno de ustedes, amigos aquí de Kutzamala. Un saludo de su amigo Isaac Salirríos. Muchas gracias.